saludos amigos hoy es 4 de junio 2018 ayer hubo la erupción del volcán de fuego en guatemala ha habido hasta la fecha de ahora 25 muertos soterramientos y tenemos a más de 3.000 personas de momento evacuadas la situación todavía pues es bastante caótica y vamos a analizar un poco la geología y la ubicación del volcán de fuego hay un montón de imágenes un montón de vídeos ya corriendo por internet así que yo voy a ir poniendo algunos algunos de los más significativos para explicar lo que quiero contar aquí pero no voy a centrar en algunos dramas personales porque hay la verdad es que hay un sinfín de vídeos y algunos son bastante espeluznantes vale yo voy a centrar en la parte de la propia amenaza en la parte que involucra pues como en este canal ya sabéis hablamos de geología y de ciencias de la tierra así que vamos a analizar un poco ese aspecto geológico y qué es lo que ha pasado y cómo monitoreamos también ese volcán que pues algo ha fallado en la prevención para empezar puedo contaros que el volcán de fuego se encuentra en el anillo de fuego conocido así con ese nombre el anillo de fuego del pacífico yo me encuentro en salvador y aquí tenemos varios volcanes cerca de mi casa al norte tenemos un volcán cerca a 11 kilómetros estoy del cráter del volcán relativamente cerca y se encuentra también pues en esa zona del anillo de fuego del pacífico en esta región centroamericana tenemos la placa de cocos que subduce que se hunde bajo la placa del caribe que es continental placa oceánica subduce bajo placa continental esto genera que se funda la placa oceánica y en el ascenso se generen esos volcanes así tenemos la cadena volcánica centroamericana de la cual pues forma parte el volcán de fuego además colindando con el volcán de fuego hay otros conos volcánicos otro otro complejo volcánico está el volcán de agua y el acatenango el acatenango con el volcán de fuego está muy cerca comparten casi una estructura o un complejo volcánico y ya tenemos el volcán de agua así un poco más alejado poblacionalmente al noreste está la ciudad de antigua muy turística y un poco más al noreste la ciudad de guatemala la capital de guatemala cuyo aeropuerto internacional ha sido cerrado y están desviando algunos vuelos internacionales precisamente hacia aquí hacia el salvador la erupción la erupción es de un volcán el volcán de fuego de un volcán activo no nos tiene que extrañar que haya entrado en erupción de hecho es un volcán muy activo en la época reciente ha hecho erupciones varias veces ahora sí esta erupción ha sido la más fuerte en las últimas décadas desde 1974 no ha habido una erupción tan fuerte como la que hemos tenido es un volcán estrato volcán con esta estructura de cono bien definido de composición basáltico andesita es decir poca cantidad de sílice ahora bien el índice de explosividad de estado revisando hay erupciones registradas de explosividad 56 eso es bastante esta todavía es preliminar aventurar qué tipo de explosividad ha sido pero en función de la columna de ceniza que se ha emitido y la cantidad de volumen de material expulsado se puede inferir un índice de explosividad todavía es pronto porque no se puede inferir cuánta cantidad de material ha salido en la explosión pero bueno podríamos decir o me aventuro a decir que podríamos estar en un índice de 3 o 4 la columna si se están mencionando datos de hasta 15 kilómetros así que estaríamos en una frontera el índice de explosividad que lo tengo por aquí va del 1 al del 0 al 8 donde 0 es la erupción hawaiana pero también tenemos erupciones estrombolianas vulcanianas etc en ese en esa franja de 3 y 4 entre vulcanianas me apostaría a decir que está esta porque la altura va de 5 a 15 kilómetros y un material eyectado cosa que todavía no sabemos de 10 millones de metros cúbicos así que es bastante la erupción ha sido bastante violenta y pues sólo tenéis que ver las imágenes que nos están ofreciendo plataformas como youtube la zona está poblada pero aquí se juntan varias cosas la erupción una erupción volcánica una erupción volcánica produce diversas cantidades de material desde la propia lava que es esa salida del magma del interior de la tierra y se derrama por decirlo de alguna manera desde un cráter aunque puede salir por fisuras también una lava pero la parte de la propia lava en la explosión puede salir cantidad de materiales diversos desde ceniza que han llegado hasta la zona occidental del salvador ha llegado y va a ser muy influenciada por los vientos dependiendo de hacia dónde soplen los vientos pues van a verse unas regiones u otras afectadas pero aparte de la ceniza que es lo menos denso lo que más puede abarcar también tenemos materiales más de granulometría más grande llamadas piroclastos entonces esto genera también una nube piroclástica que puede llegar hasta ser bombas piroclásticas o sea tenemos balísticos saliendo del volcán y también esa nube que tenemos de ceniza en algún momento empieza a colapsar pierde la energía que ha adquirido de la salida y empieza a colapsar y eso genera flujos piroclásticos que bajan por las laderas del volcán son incandescentes muy calientes estamos hablando de centenares de grados centígrados y eso ha provocado que arrasara con todo lo que encontraba por delante pero además es que además de esto además se estaban produciendo lluvias en la zona lo que ha provocado además de este colapso de la columna piroclástica además de la ceniza hemos tenido consecuencias de laares el laar no deja de ser un deslizamiento que se ha producido en la ladera del volcán producto de esas lluvias todo ese material que ha salido del volcán poco consolidado a raíz de las lluvias se ha encajado por los ríos por las ramblas por las quebradas o en guatemala le llaman de otra manera las barrancas creo que le llaman en guatemala y todo ese material predominantemente de material detrítico de más detritos que agua lo que sería una colada de detritos debris flow en inglés pero asociado a un volcán se le llama laar pues todo ese material también se ha canalizado y eso ha hecho todavía más daño hasta 25 30 kilómetros aguas abajo de esos drenajes naturales que tiene el volcán por los que se ha canalizado pues estos laares esta es la situación entonces no nos tiene que extrañar que haya habido erupción pero los volcanes son una amenaza también son un recurso los las zonas de volcán son muy propensas al cultivo por ejemplo del café en esta zona pero son suelos muy fértiles ahora bien viene asociada una amenaza con ellos una amenaza que se puede monitorear y de hecho sé que en guatemala pues tienen monitoreo de los volcanes tanto en gases como en microsismicidad como en expansión por gps diferencial etcétera entonces no conozco los detalles pero es evidente que ha tenido que haber un monitoreo y ver una evolución desde el volcán no no es algo que suceda súbitamente la erupción sino que hay indicios paulatinos de que pues está viendo una inyección de magma está viendo una expansión del cono volcánico y también ha estado viendo un aumento de gases de cierto tipo en su concentración entonces hay que ver qué es lo que ha pasado qué registros han tenido en el servicio de monitoreo en guatemala y por qué no se ha dado la alerta o si se ha dado no desconozco cómo ha ido este tema pero si es algo importante a estudiar y a ver o sea yo no me aventuro aquí a a decir que se ha hecho bien o que se ha hecho mal lo que sí sé es que ese volcán como los otros de la región pues está monitoreado y pues hay que ver qué ha pasado que ver si se han tomado falsos positivos y porque yo sé que en el volcán de san miguel por ejemplo a veces los eres ames el registro de microsismicidad que tiene el volcán se dispara por efectos x pero eso no implica que vaya a hacer erupción porque los otros indicadores no van acorde a esa subida de la microsismicidad resam del volcán entonces está lo dejo aparcado y habría que ver otro tema es la ubicación de las poblaciones ahí como comunidades viviendo muy cerca del volcán existe un mapa de amenazas del volcán donde se visualizan las los posibles recorridos de los laares en este caso y también de algunos piroplásticos todo esto se puede analizar y construir mapas al respecto y hacer un ordenamiento territorial en función de eso así que bueno esto también es otro aspecto importante a analizar porque normalmente los modelos se llegan a cumplir en este caso por internet podéis buscar el modelo que tiene el servicio geológico de eeuu y usgs al respecto de estas amenazas de hecho lo voy a poner y no es tan fácil como decirlo aquí ver un mapa y recolocar a las poblaciones porque hay un tema en la gestión de riesgos que aparte de la amenaza está la vulnerabilidad y ese es un aspecto tan amplio que involucra aspectos sociales culturales educativos y de pobreza también que hay que verlo en su conjunto así que no es tan fácil como decir bueno tengo aquí la amenaza sé que va a pasar esto pero el componente de vulnerabilidad también hay que tenerlo en cuenta y ver por qué esa gente está ubicada ahí así que bueno esta era mi idea contaros un poco el contexto del volcán de fuego y dejar en el aire estas dos grandes temas como son el monitoreo volcánico aquí ha pasado hay que ver y desde propio desde la propia institución en guatemala supongo que ellos mismos darán ese análisis de qué ha pasado por qué no con los indicios que había se ha llegado a evacuar o no eran suficientes indicios no lo eran etcétera y el otro gran tema pues el tema de la ubicación ya de entrada de esa población en lugares de riesgo que involucra un tema como la vulnerabilidad que es muy complejo así que nada de lo dejo aquí este vídeo está grabado al día siguiente no han pasado ni 24 horas de la erupción y es posible que se vayan actualizando algunos o bastantes de los datos que ya os he comentado así que lo mejor es que estéis atentos quizá a twitter geocast away en twitter para que pues ahí vamos a ir tuiteando las últimas noticias de lo acontecido nos vemos